Cada ataque que se permita, el equipo de juventud, viene el lanzamiento largo, ya, atención, la peruana, el que viene de repente es el arco, ¡Gooooool! 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 De juventud, de juventud, de juventud, de juventud, Pandolfi. Pandolfi por insistidor, desde el piso prácticamente lo definió, pero hubo un error grosero por parte del fondo del equipo de tiro federal. Así se confundieron Lidback y el defensor, su compañero, y así apareció precisamente Pandolfi que siguió la jugada y prácticamente desde el piso la tocó hacia el fondo